Como comenté en otro vídeo, en las zonas de chopera lo que más vamos a encontrar, así comestible y apreciado, son la seta de chopo. Y aquí tenemos un setal con unas setas bastante grandes y majas. ¿Veis? Esta es mi mano. Aquí ya, cuando tienes suerte con un solo setal, pues ya te llevas unas cuantas para degustar. No necesitas encontrar nada más. Como en otro vídeo comentaba, que tengo varios vídeos de la seta de chopo, suele crecer con los pies agrupados. Esta está muy fresquita, aunque se la vea tan grande. Tiene las láminas todavía con poca coloración, se suele poner mucho más pardo. De hecho, todavía no ha manchado de polvo esporal la seta que tiene debajo, con lo cual ni siquiera no está fértil del todo. Y este anillo, las láminas y el color más blanquecido hacia el borde, pues era una de las características que diferenciaba esta especie. Aquí tenemos unas cuantas. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.